Música ¡Gracias! 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 ¿Ya como será que les están poniendo las avispas? Las avispas que lo van a picar, como las pancos, las avispas que están por ahí. A ver, socolmenas que tiene acá. No, 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 no. No, 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 no ¡Ay! ¡Ay! Bien. Learn. Hombre, ¿es que no van a venir a comer? al canal de Don Francisco todo lo que hayas puesto ya no se te caen ¡Sácame bien niño! ¡Sácame bien! ¡Síntese trabajo en tu miembro! ¡Síntese trabajo en tu miembro! ¡Adiós! ¡No! ¡Síntese trabajo porque vas a pasar! ¡Hola! Hola. Hola. Yo le prohibiría favores, esos regalitos, cosas que no recibieran nada. Mira que me sucede el infante. No, que bien. Ay, me va a salir a este hombre muy guapo a ti. Hola, hola. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Yopa! ¡Yopa! ¡Bien! A ver, caminamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La luna encandila de la tele. ¿Es un paparazzi? ¿Es un paparazzi? Muchos paparazzi. Pero a lo mejor están picados. ¡Adoña! ¡Adoña! ¡Adoña, a Doña! ¡Adoña, a Doña! ¡Adoña, a Doña! ¡Adoña, a Doña, a Doña! ¡Adoña, a Doña! ¡Que te guste! ¡Que te guste más una tele con tus lápiz! ¡Adoña, a Doña! ¡Coñi, coñi! ¡Coñi! ¡La de la del Romero! ¡La que soy yo! ¡Pero ella! ¡Miren! ¡Yo le voy a regalar a este uno! ¡Para que le da suerte la vida! ¡Eso es! ¡No te pincenme, que me voy a aclarar! ¡No te pincenme, que me voy a aclarar! ¡No te pincenme, que me voy a aclarar! ¡Ven! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Esto va a ser bien! ¡Todos los romanos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!